Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas desde el stand de agritotal.com en Agroactiva 2013, en esta oportunidad estamos con el ingeniero Ramiro Cid, de INTA, especialista en aplicaciones de agroquímicos. Ramiro, es un tema que está haciendo bastante ruido últimamente, nos encontramos con tantos rumores como proyectos en serio que hablan que se estaría pensando en una restricción de por lo menos entre 500 y 1000 metros para aplicar agroquímicos en zonas urbanas. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, está saliendo una ley, digamos, se han reunido un poco todas las entidades involucradas y están haciendo una propuesta al Ministerio de Agricultura para que a su vez esto sea elevado a la Cámara, a las Cámaras de Diputados y Senadores como para sacar una ley. Tengamos en cuenta que la ley que está vigente es del año 58, y bueno, desde el año 58 hasta ahora evidentemente las cosas han cambiado y mucho. Y es un tema que es muy controvertido y hay mucho antagonismo, yo diría que hay fanáticos de los dos lados. Están desde aquellos que dicen que no, que con los agroquímicos no pasa nada, que es gente que trabaja desde hace 3 generaciones en la familia con los agroquímicos y que nunca han tenido ningún problema, hasta aquellos que dicen que sí, pasó una fumigadora a 500 metros y aparecieron 15 casos de cáncer. En ninguna de las dos posiciones es la correcta. Hay que trabajar seriamente con todos los recaudos que corresponde, pero sabiendo que es una herramienta que bien manejada prácticamente no tiene ningún riesgo. Es decir, hay que hacer las cosas bien básicamente. Tal cual. En cuanto a lo que tiene que ver con el aporte del INTA para esta causa, tengo entendido que han desarrollado un software que controla o mide la deriva y eleva reportes hacia la autoridad de aplicación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ese trabajo específicamente, ese sistema tiene una central meteorológica que mide el viento, su intensidad, la dirección, la humedad relativa, la temperatura, en fin, todos los parámetros que son importantes a la hora de hacer una aplicación. Y además se le puede incorporar todos los que son los datos propios de la aplicación, es decir, velocidad de la máquina, sentido de circulación, eventualmente con qué pastilla está trabajando para tener una idea de si son gotas más finas o más gruesas. Aclaremos que cuanto más finas, más se las lleva el viento, no mayor es la deriva. Y eso se transmite directamente, es decir, en la periferia de los pueblos, en todos lados prácticamente hay cobertura para celular. Entonces eso se transmite directamente a la municipalidad y una persona medianamente entendida desde el tema puede darse cuenta perfectamente si las cosas se están haciendo de la manera correcta o si se está cometiendo algún error. Y eventualmente desde la misma municipalidad se puede mandar una señal diciendo que suspendan la aplicación si la cosa se está haciendo mal. Es una herramienta sumamente práctica, permite desde una única central controlar a varias personas que puedan estar trabajando en la periferia de los pueblos. Es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta que nosotros proponemos. La municipalidad de Venado Tuerto, por ejemplo, directamente contrató un ingeniero agrónomo para que controle esas aplicaciones periurbanas. Es decir, aquella persona que tiene que aplicar agroquímicos en los terrenos que están involucrados alrededor del pueblo, avisa a la municipalidad y al momento de la aplicación el agrónomo va y controla las condiciones de trabajo. Si las condiciones están dadas para trabajar correctamente, bueno, se sigue adelante con la aplicación. Si se está haciendo mal o el viento va hacia el pueblo y es un viento considerable y considera que puede llegar a afectar a suspender y la posterga para otro momento. Básicamente el criterio es el mismo, ¿no? Solo que en el caso de la herramienta que nosotros proponemos no hace falta que la persona esté directamente al pie de la máquina. A la gente le da más seguridad que esté la persona al pie de la máquina porque se sienten más confiados. Pero básicamente es el criterio, ¿no? Es decir, controlar que las aplicaciones estén haciendo como corresponde. Es decir, la posición nuestra desde INTA es no prohibirlas, pero sí poner controles muy serios en cuanto al tipo de producto que se está aplicando, que sea de banda verde o de banda azul, nunca de banda roja o de banda amarilla. Bueno, uno tiende a hablar como dando por sentado que la gente lo sabe, pero eso marca el grado de toxicidad del producto. Y el tipo de gota que se está trabajando y teniendo en cuenta también las condiciones ambientales. Es decir, perfectamente se puede hacer. Perfecto. Me interesaría también que hablemos un poco de lo que tiene que ver con que hoy está el ojo puesto sobre el campo cuando en situaciones domésticas estamos aplicando productos probablemente mucho más concentrados, mucho más tóxicos que los que se aplican en el campo y no nos preocupamos tanto por eso. Sí, esto es así. Me parece un poco un chiste, pero es así. Es decir, cuando uno, por ejemplo, en una cocina llama a un aplicador profesional para matar a las cucarachas, la cantidad de agroquímico que se está poniendo es mucho mayor que lo que puede llegar de una aplicación a campo. La dosis es mucho más alta en un ambiente cerrado, con lo cual se concentra mucho más y el riesgo de intoxicación es mucho mayor para las personas que viven en la casa e inclusive para el mismo aplicador. Por más que sea un profesional, muchas veces vemos que hay también fallas en cuanto a la seguridad de trabajo. Una cosa que la gente por ahí no sabe, es decir, el grueso de las intoxicaciones que se registran en los centros toxicológicos en distintas ciudades vienen de la ciudad, no vienen del ámbito rural. El grueso de las intoxicaciones son básicamente insecticidas. La gente pone mucho el énfasis en el glifosato, pero el glifosato es mucho menos tóxico que los insecticidas. Así que de alguna manera, no digo que sea algo que no hay que controlar, porque todo hay que controlar, pero pareciera como que los cañones están apuntados un poco equivocados. Es decir, hay que apuntarlos para todos lados, pero hay otras prioridades que hoy son más graves. Otro tema, que ese sí es sumamente grave, es el tema de las aplicaciones de insecticidas en los invernáculos. El invernáculo es un ambiente cerrado, en verano con temperaturas de 50, 60 grados, y ahí no hay persona que se ponga un equipo de protección porque se muere de calor. Y sin embargo, bueno, en tomate se hacen 15 aplicaciones de insecticidas adentro del invernáculo y lo está haciendo una persona que está absolutamente expuesta. Y eso es muchísimo más grave que las aplicaciones periurbanas. Y justamente la producción hortícola está mucho más cerca que los campos de los centros urbanos. Me interesaría quizás ahí, ya que estamos, que introdujo el tema, que nos comente un poco cómo funciona el módulo TRACUR que ha desarrollado Intra, que viene un poco a ayudar con este tema. Sí, bueno, en lo que es horticultura a campo abierto, digamos, los riesgos se minimizan mucho cuando se trabaja con mochila. El TRACUR fue diseñado pensando básicamente en los invernáculos, porque las condiciones de trabajo de esta gente, bueno, realmente es insalubre, es muy insalubre. El robot básicamente es un sistema muy sencillo, es un carro, digámoslo así de alguna manera, que está filo guiado. Es decir, ¿qué quiere decir? Que esto sigue un cable que está enterrado en el suelo. El cable a su vez va siguiendo los surcos, o sea que el carro este va siguiendo cada uno de los surcos adentro del invernáculo. Y tiene un sistema de pulverización que se activa muy sencillamente, con una traba donde empieza el surco, se lo activa, algo que mueve una llave, y cuando termina el surco, otra traba vuelve a mover la llave en el sentido en on y en off. Es decir, arranca al principio y apaga al final. Y lo que sería el botalón, digamos, bueno, se acomoda al tipo de cultivos. Es decir, cuando son cultivos bajos, lechugas, repollos, etcétera, etcétera, es un botalón muy parecido a lo que sería el de un mosquito grande, pero más chiquitito. Y cuando es tomate o cultivos de tipo verticales, bueno, el botalón está puesto en posición vertical, e inclusive, si hace falta, se le hace un acompañamiento con aire, de forma tal que pueda acceder bien a toda la superficie de las hojas. Pero básicamente es un sistema muy sencillo. Nosotros creemos que es sumamente útil para la gente esta que trabaja en los invernáculos y que está haciendo en este momento un proceso de transferencia comercial, digamos, como para ser comercializado en forma masiva. Clarísimo. Una consulta más. Lo que tiene que ver, volviendo un poco a lo que ya es la agricultura extensiva, hoy muchas de las personas que defienden la aplicación comentan el tema de lo que tiene que ver con las restricciones europeas. Europa en general lleva un poco la aposta de todo lo que tiene que ver tanto con restricciones de productos específicamente, como de buenas prácticas agrícolas. Entonces, hoy Europa, por lo que tengo entendido, se maneja 20, 25, 30, 40 metros. ¿Por qué nosotros no podemos tomar eso y entender un poco cómo lo podemos adaptar a nuestra...? Sí, bueno, es así, en principio es así. Yo días pasados leí un artículo de Inglaterra donde una persona se preguntaba si no sería posible ponerle a los aplicadores una restricción de 5 metros. ¿Cómo considerando? Hoy no tenemos nada, 5 metros no será demasiado, qué sé yo decir. Es decir, ellos lo tienen para los cauces de ríos porque aprecian mucho sus salmones, que son muy sensibles, por otra parte. Pero en realidad el tema es así, es decir, mientras las cosas se hagan bien, es decir, si el viento se aleja del pueblo, las gotas nunca pueden ir hacia el pueblo. Es decir, que alguien pruebe alguna vez de tirar agua sobre un ventilador y va a ver que nunca el agua va a ir en la dirección del ventilador. Es decir, eso es absolutamente claro. Puede parecer una pavada decirlo, pero es claro. Y hay gente que no lo tiene en cuenta. Lo que sí también tienen que tener en cuenta es que, ojo, los europeos tienen absolutamente a todos sus aplicadores matriculados, controlados, capacitados, y acá no sucede lo mismo. Es decir, hay que comenzar un trabajo, o no comenzar, el trabajo está empezado, pero hay que poner mucho énfasis en capacitar a los aplicadores, que estén todos absolutamente matriculados, que las máquinas estén en buenas condiciones y que este tipo de aplicaciones que eventualmente puedan ser riesgosas, tengan un doble control de forma tal que la población esté segura de que no pasa nada. Es evidente que países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, tienen esos límites tan cercanos, igualmente cuidan la salud de su población. Es decir, yo creería que la cuidan mucho mejor de la que cuidamos nosotros en Argentina. Y sin embargo tienen esas distancias. Hay algunos que tienen hasta 5 metros nada más. Clarísimo. ¿Usted cree que dentro de lo que sería un potencial proyecto de ley de agroquímicos, podremos incluir todos estos temas para ya tener algo que se base en lo técnico y no en lo sentimental? Sí, me cae un poco de gracia también. Sí, sí, yo creo que sí, no solo que podremos, sino que creo que lo vamos a tener. Creo que lo vamos a tener porque en esto han trabajado bastante seriamente, muchas entidades y todos reconocen que las distancias que se están fijando son excesivas, pero también reconocen que se están haciendo muy mal las cosas. Entonces, en este proyecto de ley se está hablando mucho de todo esto que es capacitación, es decir, obligar a aquellas personas que trabajan con agroquímicos a recibir capacitación. Se habla también del tema de los envases, se habla de la calidad que tienen que tener las maquinarias en cuanto a su verificación, es decir, son todos temas que están generalmente entendidos como necesarios por los dos lados. Entonces, yo creería que la nueva ley que salga, que viene demorada, aceptemos que viene bastante demorada, van a estar incluidos. Y un tema que es muy importante, que muchas veces, bueno, de esto podríamos hablar muchas horas si no pusiera, pero son dos cuestiones, uno digo, la gente no tiene muy en claro que todo lo que es agroquímicos hoy está absolutamente incorporado a nuestra forma de vida, tanto como por ejemplo el transporte automotor. Es decir, todo o prácticamente todo lo que nosotros comemos y bebemos, en algún momento de su proceso de elaboración necesitó sí o sí de agroquímicos. O sea que si sacáramos los agroquímicos, sería un drama a nivel mundial. Y hay gente que directamente está diciendo, no, no, hay que prohibir los agroquímicos, eso es una utopía, es imposible. Y este, bueno, el otro aspecto a considerar es el aspecto de las tierras que se pierden. Bueno, hoy estábamos hablando de una estadística que no se sabe muy bien quién la hizo, y no sé qué grado de confiabilidad tiene realmente, pero que si fijáramos 500 metros de zona vedada para aplicación de agroquímicos, en el país sería alrededor de un millón o millón y medio de hectáreas que se pierden. Tomemos ese dato así como un dato tomado con pinzas, ¿no? Sí, sí. Pero es mucha superficie, es bastante gráfico. Y en el mundo hay una noción de que la tierra hoy por hoy es cada vez más valiosa. Nosotros como argentinos tenemos grandes superficies de tierra, como Brasil y todo, pero en ese sentido somos prácticamente privilegiados en el mundo, ¿no? Es decir, países como Australia, Nueva Zelanda, hacen lo imposible para que hasta el último milímetro de tierra sea cultivado. Nosotros nos damos el lujo así de desperdiciarla de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias Ramiro. Muy claro, muy interesante el tema, da para charlarlo durante horas, en más de una ocasión. Pero bueno, me parece que el mensaje que también tiene que quedar es que las cosas bien usadas no hacen daño, o sea, todos tenemos una botella de lavandina en nuestra casa y no por eso nos la vamos a tomar. Exactamente. Bueno, me he sentido muy cómodo por una parte. Otra comparación que decís vos, año a año mueren cerca de 7 mil personas en accidentes de tránsito. ¿Y qué hacemos con eso? No vamos a prohibir los autos. No, evidentemente. Muchísimas gracias Ramiro. No, no hay por qué. No, no hay por qué.